Hey, saciedad, espero que no te sientas mal, de que yo me vaya, te deje a ti, quiero Luchar en el camino yo sola, conectarme con naturaleza, y recorrer ciertas maderas, pobre de ti, saciedad, saciedad Espero no te sientas muy mal, de que me vaya muy lejos de ti